NACIONAL ESPAÑA Acte Oír reclama la libertad de expresión de los obispos de Getafe y Alcalá de Henares. Los intentos de censurar a los obispos de Alcalá de Henares y Getafe en los últimos días, debido a que publicaron un documento que criticaba la ley de transexualidad de la Comunidad de Madrid, han llevado a Acte Oír a emprender una campaña en defensa de la libertad de expresión de los prelados. En una carta firmada por su presidente Ignacio Arsuaga, dirigida a los miembros de la asociación, se anima a suscribir una petición a los portavoces del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos en Alcalá de Henares y Getafe para que no lleven a cabo su intención de declarar persona non grata a Juan Antonio Rech, Joaquín María López de Andújer y José Rico. Según explica Arsuaga, las distintas marcas de Podemos y los partidos de izquierda quieren amordazar a los obispos de la diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. Además, el presidente de Acte Oír incide en que para estos partidos la libertad de expresión debe quedar circunscrita a los suyos, a quienes jalean leyes discriminatorias como esta sobre transexualidad. Y no deben tener derechos civiles quienes la critican, especialmente si son obispos. En España los derechos civiles no son exclusivos de los miembros de los partidos de izquierda ni de los ayuntamientos gobernados por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Asevera Arsuaga que añade, también cuando la ejercen los cristianos, también cuando la ejercen los obispos. Bajo la premisa de que la libertad de expresión es para todos, desde Acte Oír se señala en la petición online que ha lanzado que nadie debe ser juzgado por dar su opinión y expresar sus ideas de modo pacífico. Y se indica a los concejales que con la iniciativa para repudiar a los obispos están sembrando un procedente peligroso, la violación de los derechos fundamentales de los vecinos de sus municipios.